Música Eba Eba Si el tiempo pasa entre la feba Y yo Que pezco a esta vida mía Y va Lontana del mio pensiero va Da lei Que parte de la vida mía Que cancelaré Si el tiempo pasa entre la feba No le cambié a tu miente Si el tiempo pasa entre la feba No le cambié a tu miente Si el tiempo pasa entre la feba Si el tiempo pasa entre la feba Y yo Que 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 yo